Aquí me tienes, pensando. Es que tengo que entregar un trabajo para la universidad, unas correcciones y no sé por dónde empezar. ¿Sabes? Todo el mundo debería aprender a tejer. Es la mejor forma de concentrarse, te lo juro. Por eso, te aseguro que yo sería un desastre. Te aseguro que no. ¿Has usado la cobija que te hice? Sí, la tengo instalada sobre mi cama. ¿Ok? ¿Alguna vez has pensado en hacer negocios con, no sé, con tus tejidos? ¿Podría ser una buena idea?